Vayamos a ver cómo se va a definir la Copa Tigo, entonces, semifinales del sábado, a ver si la garganta, el jueves, perdón, a ver si la garganta aguanta hasta el jueves. Semifinales, sí. Los partidos de vuelta estarán así. Mañana a las 19.30 horas, Aurora recibe a Bolívar. Y mañana a las 20.30 horas, Royal Party recibirá a Bilsteron. Ahí se van a definir quiénes serán los finalistas de la Copa Tigo. Bueno, mañana tenemos finalistas, entonces, Bolívar, la Academia, Aurora, el equipo del pueblo que van a ser los primeros en entrar en escena, pero durante este juego va a empezar también Royal Party Bilsterman en Santa Cruz, así que a estar atentos a tener las dos pantallas habilitadas, ¿no? Puede ser uno en la tele, uno en la app para seguir ambos partidos. Ya mañana estaremos con toda la programación. Media horita de diferencia entre uno y otro. 19.30, Bolívar, Aurora, 20.30, una hora. Una hora de diferencia, por eso digo, vamos a tener que mirar en simultáneo cómo sucede todo.